Ayer fue imputado por femicidio el exnovio de Valentina Cancela, la adolescente asesinada el miércoles. Con 17 años es el más joven en ser imputado por este delito desde que entró en vigencia la ley de violencia basada en género. El exnovio ya había confesado el crimen. Mató a Valentina por asfixia según los resultados de la autopsia que fueron comunicados por el vocero de Fiscalía Javier Benech. Luego la enterró en la playa. A partir de ahora el fiscal Jorge Vaz tiene 30 días para presentar la acusación y pedir la pena. Según adelantaron desde Fiscalía, Vaz pretende pedir el máximo, 10 años. Valentina y su familia habían denunciado en más de una oportunidad a su exnovio, pero ninguna de esas denuncias había llegado a la Fiscalía. Y ese es un punto que asocia este crimen con otro de los últimos días, el femicidio de Natalia Lagos. En este caso el asesino tenía una orden de restricción, pero ni él ni Natalia tenían la tobillera electrónica para monitorearlo. ¿Qué está fallando para que se repitan estos casos? Vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Alicia Deus, abogada, co-redactora de la ley de violencia basada en género contra la mujer. Doctora Deus, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Buenos días, buenos días. A ver, habiendo sido una de las redactoras de esta ley, ¿qué le generan estas últimas situaciones donde hubo denuncias y sin embargo no se tomaron medidas para prevenir lo que terminó pasando? Bueno, indudablemente mucha indignación. Bueno, otra tragedia más. Se podía haber sido evitada perfectamente. La ley, las normas jurídicas en el Uruguay dan mecanismos a la justicia, al sistema de justicia en su totalidad para tratar de proteger adecuadamente a las víctimas. Pero además se requiere una fuerte medida y una política de prevención de estas cosas. Porque si no, nos atentamos cada vez que estas cosas ocurren, pero siguen ocurriendo inexorablemente. Y eso es lo que no debería suceder y lo que debería indignarnos a todos. Nos indignamos un rato y luego pasamos a otra cosa hasta que vuelve a pasar. Y ahí, bueno, se habla de la violencia de género, vuelve la discusión, pero en realidad la ley que va a cumplir cinco años no se implementa adecuadamente, no solamente por los recursos económicos, que tampoco tiene, pero en una cantidad de medidas que dispone la ley, no solamente frente a la protección, protección de las víctimas... Bueno, ahí capaz que si le parece hagamos un paréntesis y recordemos cómo, qué es lo que está previendo y qué es lo que se prevé en la ley concretamente desde el momento en que se hace una denuncia, desde que una víctima va y hace una denuncia, para entender después qué es lo que está fallando, ¿no? ¿Cuál es el eslabón que está fallando? ¿Es que no hay medidas de protección? ¿Es que se está errando la evaluación de riesgo que se hace de la situación? ¿Qué es lo que está previsto exactamente en cuanto al procedimiento? Bueno, indudablemente, si es cierto que hoy decía la prensa que los jueces que intervinieron en estas previas denuncias que aparentemente había hecho el adolescente, lo que dispusieron fue ordenar o recomendar a los padres que cumplan con los deberes de la patria potestad, indudablemente el sistema de protección no funcionó. No hubo una adecuada valoración de riesgo, que es lo fundamental que tiene que hacerse cuando hay una denuncia de violencia basada en género elemental. Además, hay protocolos. La ley prevé que haya un informe de valoración de riesgo en forma inmediata, la denuncia dentro de las 72 horas, para informar al juez y el juez pueda adoptar las medidas más apropiadas para cada situación. Eso, aparentemente, no se hizo. Acá, por lo que veo, estaba repasando la ley, la normativa en el artículo 60, prevé que toda actuación judicial en materia de violencia basada en género debe ser notificada preceptivamente desde el inicio al fiscal que corresponda. En este caso, por lo que señalan en fiscalía, no hubo notificación, por ejemplo. Bueno, aparentemente no hubo notificación, pero más grave todavía que la notificación en la fiscalía era que no se hubieran dispuesto medidas apropiadas de protección, que no hubiera una valoración del riesgo adecuada para ver qué es lo que estaba pasando y cuál es la medida que puede proteger mejor a la víctima. Ahí usted dice, no era suficiente claramente con hacer el llamado de atención a los padres, o sea, con involucrar en la situación a los padres. Claro, digo, se da cuenta fiscalía cuando hay un posible probable delito. Acá había algo más urgente que determinar un eventual delito, era proteger a la víctima, sin ninguna duda, ¿no? No, el delito es después. Después que ya se cometió es que la fiscalía lo va a investigar, lo va a juzgar, lo va a sancionar, pero acá hay que proteger a la víctima en primer lugar. Y por eso la ley prevé un procedimiento rápido, porque esas cosas no pueden esperar lo que normalmente demora en otras cuestiones un proceso judicial. Sí, repasemos eso. ¿Qué prevé en cuanto a tiempos? Digo porque haciendo referencia al otro caso, ¿no? El de Parque del Plata, el de Natalia Lagos, allí también hubo un problema de tiempos. Por supuesto. Cuando la justicia, cuando el tribunal, el juez actuante recibe una denuncia, sea porque la policía se la comunica, sea porque las personas denuncian directamente en el juzgado, el juez debe adoptar las medidas más urgentes de acuerdo a determinada información que recaba en el momento. Hay situaciones que son de peligro inminente, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que está por prender fuego la casa, bueno, tiene que adoptarse medidas ya, no puede esperarse adoptar ya una audiencia dentro de 72 horas. Toma las medidas inmediatamente, se considere más apropiada para esa situación, convoca una audiencia a las dos partes, a las 72 horas, dice la ley, y en el interín, o sea, dentro de esas 72 horas, tiene que haber un informe de valoración del riesgo del equipo técnico del juzgado. Lamentablemente eso no se cumple en la mayoría de los casos. No se cumplen los plazos, ese informe de valoración del riesgo muchas veces se hace después de la audiencia, lo cual le quita al juez una información valiosísima para, en la audiencia, determinar si esas medidas que puso originalmente o que no dispuso son las adecuadas, si hay que disponer otras. Bueno, ahí entonces usted dice, ese informe de evaluación del riesgo, ¿en quién recae específicamente? En el equipo técnico del juzgado. Digo porque ahora pasan a estar en el centro del debate la actuación de los jueces, ¿no? Y usted ahí dice, bueno, los jueces muchas veces no tienen entonces ese recurso, no tienen un equipo técnico haciendo esa evaluación. Y no lo tienen por problemas de falta de recursos, vaya a la redundancia, porque no hay equipos suficientes para hacer los informes en ese corto periodo. Yo, lamentablemente, en el interior creo que tengo entendido que es más grave todavía la situación que en Montevideo, pero la realidad es que los jueces a veces adoptan medidas sin tener la información suficiente y adecuada para cada situación, que siempre es diferente, ¿no? No puede establecerse un patrón que en todas las situaciones hay que actuar de determinada manera o disponer de determinada manera. Por eso la ley prevé un elenco grande de medidas de protección que pueda adoptar el juez, pero tampoco son obligatorias, o sea, el juez puede disponer otras. Tiene la facultad de disponer otras medidas que no estén previstas si considera que en esa situación en particular amerita otra medida. ¿Qué pasa también, otro aspecto que se viene dando en estos últimos casos, la información respecto a los antecedentes en cuanto a denuncias, por ejemplo? ¿Hay un problema allí con el acceso a esa información por parte de los jueces o por parte de quien tenga que determinar en ese momento y hacer esa evaluación de riesgo? Porque siempre es un tema confuso, siempre es un tema que hay distintas versiones respecto a si, por ejemplo, era la primera vez que lo denunciaban o era la segunda o cuántas veces o qué medidas se había tomado anteriormente. Sí, exactamente. Parecería haber un problema que no debería existir hoy con las herramientas informáticas que tenemos realmente no saber qué antecedentes hay en esa situación en particular sobre violencia es imperdonable, realmente es imperdonable. Y es de la información más básica que tiene que recabar el juez al momento de recibir la denuncia. Si hay antecedentes de violencia, si hubo medidas previas, si se adoptaron medidas previas o no, eso es básico, es como de sentido común, además, ¿no? No estoy diciendo ninguna cuestión extraña, o sea, el juez tiene que hacerse una composición de la situación con información que sea útil para adoptar una medida apropiada a ese caso. Y por supuesto que los antecedentes, en el caso de la otra chica de acá, de Ciudad de la Causa, eran fundamentales. Y acá también, porque acá aparentemente, en esta situación de los adolescentes, hubo denuncias previas. Sí. Entonces, digo, sin duda que es central. ¿Por qué no se concentran los antecedentes? Bueno, realmente es un problema bastante inesplicable hoy en día, ¿no? Para usted, un problema básico, entonces, pasa por el presupuesto que se le destina a esta ley. O la falta de... Sí, el presupuesto es uno de los problemas, la falta de presupuesto, pero yo creo que más grave todavía es la falta de voluntad política para una adecuada implementación. Porque hay cuestiones que no suponen necesariamente un presupuesto, si estamos hablando en términos económicos, ¿no? Pero destinar recursos humanos y la especialización y formación de los operadores, de los técnicos, digo, en una situación de estas, observar a los padres para que cumplan con los niveles de la patria potestad no parece lo más adecuado. Que pueda tener algún efecto en evitar la situación. Pero ahí, ¿a qué lo atribuye? ¿A una efectivamente mala valoración de la jueza actual? Sin duda que no hubo una valoración de riesgo, no la hubo, en absoluto. Y no se tomó una medida adecuada para proteger a la víctima. Digo, los hechos... Sí, sí, no, mi pregunta era sobre todo si lo ve como un problema de competencia o de la jueza específicamente, o si recaía sobre esto que usted señalaba, ¿no? Que capaz que no tiene un equipo técnico para contar con los antecedentes y hacer una evaluación de riesgo correctamente, ¿no? Sí, digo, hay que ver qué, digo, si cuando se hizo la denuncia policial, qué es lo que la policía le transmitió al juez o a la jueza actuante. Porque ahí hay un problema de transmisión de información también. Que, bueno, la policía le tiene que transmitir adecuadamente lo que está sucediendo, la denuncia que se hizo. El juez tiene que realizar una serie de preguntas para ver realmente hacerse una composición de cuál es la situación real. Y, por supuesto, que aparentemente no se siguió el procedimiento que prevé la ley, como en tantas ocasiones, ¿no? Porque, digo, hay muchas críticas respecto a la ley, pero la realidad es que la ley no se cumple. El procedimiento ni en los plazos. Habrá que ver qué pasa desde el punto de vista de la justicia, qué evaluación se hace, ¿no? Después, porque en el caso de Natalia Lagos también se planteó el tema de la investigación administrativa para saber en qué eslabón se falló, ¿no? Dónde estuvo la omisión en la detección. Doctora Alicia Deus, co-redactora de la Ley de Violencia Basada en Género contra la Mujer. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Buenos días a las órdenes.